¿Qué está pasando en Ecuador? Para los que no lo sepan, Ecuador en estos momentos está pasando una situación muy dura, ya que en estos días se dio a conocer que se escapó una de las personas más peligrosas del país, que se le conoce como alias Fito, donde se habría escapado el 25 de diciembre en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Guayaquil. Recién hace unos días se dio a conocer de que habría escapado, después de varios días que habría sucedido. Y a partir de eso el presidente Daniel Novoa, el día de ayer decretó estado de excepción de 11 de la noche a 5 de la mañana. Y en la madrugada del 9 de enero se escapó uno de los líderes de las bandas más peligrosas del país. En la tarde se apoderaron de un canal de televisión en vivo. Este es el momento en donde se apoderaron del canal de televisión en vivo y las personas ahí quietas. Y después de eso se decretó el enfrentamiento de militares y pandillas, donde han capturado policías y militares o saqueos. Fueron universidades desatando el miedo de las personas. Varias partes han puesto cosas que hacen boom. ¿Saben a qué me refiero? Duele ver a Ecuador que está pasando por estos momentos tan duros. Y si eres de Ecuador, quédate en casa y evita salir, ya que afuera está muy peligroso. Lloremos para que Ecuador salga de esta situación.